A ti y a ti me quiero volver, pero contento me estoy también, porque me va a ser mujer. A noche desperté, a tu cuarto me acerqué, pues tengo niña vez, niña por última vez. La muñeca fiel, dormía, dormí, y a ti la miré, a poco de un cariño infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que siempre agujé. Pero contento, estoy también, porque a mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder.